Vamos hablando claro. No. La preferencia sexual no implica perversión. No. Nadie puede ser clasificado o discriminado por su elección de género. No. La familia no es la base de la sociedad. Lo es el individuo. No. El matrimonio no es la única forma legítima de unión entre dos personas que se aman. No. Nadie ha hablado de impedir que los padres eduquen a sus hijos como ellos quieran. No. Nadie ha hecho ninguna propuesta que vaya hacia la imposición de la ideología de género. No. No se pretende vulnerar la estabilidad familiar. No. El matrimonio no tiene que estar integrado necesariamente por un hombre y una mujer. No. Las escuelas no manipularán la identidad sexual de nuestros hijos e hijas. No se trata de tener derecho a ser iguales. Sino de tener igual derecho a ser diferentes. Sí. La familia es muy importante. Y todos la integramos. Mamás, papás. Abuelos, hermanas, tíos, tías. Incluso nuestras mascotas son parte de ella. Sí. La familia y el matrimonio, por un derecho esencial, pueden estar conformados por personas del mismo sexo si así lo deciden. Sí. Un hombre y otro, y una mujer y otra mujer, pueden perfectamente educar a un hijo en pareja y hacerlo una persona de bien. Pues ello depende de su calidad humana y no de su preferencia sexual. Sí. Sí. Heterosexual y homosexual son dos categorías de género. Y ambas son igualmente válidas. Sí. Las familias son diversas. De hecho, las familias integradas por mamá y papá con hijos son menos de la mitad de las que hay en el país. Sí. Hay niños que, aunque no tengan mamá y papá, tienen la fortuna de crecer y ser educados por sus abuelos, sus tíos, padres y madres solteros. Por lo tanto, no existe algo como la familia natural. Sí. En México, por ley, cualquier persona con solvencia económica y psicológica puede adoptar aún siendo solteros. Porque una pareja homosexual estable no podría. No permitas que te engañen y entendamos que cuando se habla de amor y familia, no se puede discriminar y mucho menos prohibir. Todos somos familia. ¿Quedó claro? Habla y actúa. Todos somos familia. Todos somos familia. Todos somos familia. Todos somos familia.